Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Dios mío, te alabaré Dios mío, te alabaré